La Policía Nacional Civil continúa dándole cumplimiento a las disposiciones presidenciales, supervisando en diferentes puntos del país a las personas que circulan en vehículos que cuenten con el permiso correspondiente. Las medidas que está tomando el gobierno, tanto con las autoridades, en este caso la PNC, son las mejores para todo el pueblo de Guatemala, ya que con esta pandemia no sabemos realmente todo el riesgo que puede haber, más que nos podemos dar cuenta a nivel mundial. Y le agradecemos primero a Dios y después al presidente por estas medidas. Le recomendamos a la población guatemalteca continuar con las medidas sanitarias, a utilizar mascarilla de una forma correcta. No se arriesgue, la mascarilla en la barbilla no protege por el bienestar de su familia. Cuídese. También agradecemos a los ciudadanos de buen corazón que nos han compartido alimentos como muestra de agradecimiento a la buena labor que realizan nuestros héroes en las calles, en la lucha contra la delincuencia y esta pandemia. Policía Nacional Civil. Para proteger y servir.